Y no leo, y de aquí no me voy Septiembre se viste de grandes victorias Esta es la segunda entrega de viviendas en la urbanización Camino del Río Agárrela, enséñala ahí El sueño de tener su propio hogar se les hizo realidad a 100 familias Ya con estas 100 viviendas que entregamos hoy vamos a llegar a 369 viviendas entregadas aquí en Camino del Río Y ya llegamos con estas 100 viviendas a 6.605 familias beneficiadas en este gran programa Bismarck Martínez Que ha traído alegría, comodidad, seguridad y optimismo a miles de familias nicaragüenses Y hablo de miles porque ya se han entregado 2.150 viviendas en Villa Jerusalén Como parte de este programa Bismarck Martínez Hablo de miles porque en Villa Flor de Pino ya se entregaron mil viviendas En Villa Santiago 481 Gracias papito Dios Solo quien un día anduvo alquilando o posando sabe lo que se siente tener en sus manos las llaves de su propio hogar Le damos gracias primeramente a Dios porque sin las fuerzas de él no hubiéramos logrado este propósito Y después a nuestro gobierno verdad, a nuestra compañera Rosario Murillo y a nuestro compañero Daniel Ortega Que él es el único que a través de tantos años de estar verdad en esta Nicaragua Es el único gobierno que nos ha tomado en cuenta a nosotros la, como le dijera yo El sector más popular para que también nosotros gocemos de una vivienda digna Es una sensación inexplicable la verdad Solo quien ha vivido esto sabe Pero gracias a Dios ya estamos ya aquí, ya pasó demasiado tiempo Y ya el día llegó Yo veo muchos programas buenísimos, excelentes que antes no se veían Y este de la casa para mí es uno de los principales Porque por lo menos yo soy una que yo sé lo que es estar en casa ajena Y esto es algo divino para mí Esta urbanización es la quinta en Managua Lo cual brinda seguridad, bienestar y tranquilidad a las familias nicaragüenses Veira Rey es lo que se vive